Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este camaleón de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar de una hoja cuadrada, acá la tenemos de un solo color y primero vamos a marcar una línea horizontal y otra vertical de esta manera, muy bien, luego de haber marcado y tener una cruz lo que hacemos es llevar la parte de arriba y la de abajo hacia el centro justo así, luego de haber doblado este paso, lo que hacemos es llevar de los costados hacia esta línea de acá, hacia el centro muy bien, marcamos bien, desdoblamos y ahora nos fijamos en esta parte de acá y vamos de estos dos lados hacia la línea del centro bien marcado, giramos y hacemos lo mismo por acá justo así, desdoblamos, desdoblamos y lo que hacemos es lo siguiente agarramos así y ahuecamos por acá, en esta parte de acá ahuecamos así y luego presionamos por la parte de arriba hasta que nos quede este triángulo y marcamos todo, muy bien, hacemos lo mismo por acá, agarramos acá ahuecamos así y presionamos por arriba hasta que quede ese triángulo y marcamos todas las esquinas giramos y vamos a hacer lo mismo por acá metemos el dedo y presionamos por arriba agarramos así, acá ahuecamos y presionamos y luego marcamos todo lo demás bien, nos queda de esta manera giramos y lo que hacemos ahora es llevar de estos dos lados hacia la línea del centro bien marcado giramos y hacemos lo mismo de este lado hacia la línea del centro que importa que pase por encima del doblez el otro doblez que hemos hecho va a quedar justo así muy bien luego de tener esto volvemos a girar y lo que hacemos es doblar de esta manera nos fijamos en este punto y lo que hacemos es esto doblar vamos a hacer comenzar por la parte de acá arriba esta parte de acá y doblamos esto hacia abajo más o menos ahí hacemos lo mismo por acá nos centramos en este punto y a partir de ahí doblamos hacia abajo y nos queda de esta manera vamos a girar y hacemos lo mismo por encima doblamos hacia abajo y marcamos doblamos hacia abajo y lo marcamos bien luego de tener esto la parte de abajo toda esta parte de acá lo llevamos hacia atrás y nos queda de esta manera bien ahora vamos a hacer la parte de la cabeza para eso doblamos esto ahí así justo ahí no mucho primero marcamos o sea doblamos de esta manera marcamos hasta donde queremos que esté la cabeza y ahora ahuecamos bueno abrimos por arriba y lo que hacemos es invertir el doblez o sea lo metemos acá lo arreglamos bien justo así y presionamos y esta sería la parte de la cabeza la cabeza de nuestro camaleón ahora doblamos de este lado hacia la línea de acá así justo así bien marcado desdoblamos abrimos por arriba y lo que hacemos es invertir justo así muy bien ya por último esta sería la cola lo que vamos a hacer es doblar esta parte así de esta manera bien marcado desdoblamos abrimos por acá y lo que hacemos es invertir justo así bien doblado y ya por último agarramos un lapicero vuelvo con que esté a hacerle el ojo hacemos un círculo otro más y como ven ya estaría terminado nuestro camaleón de papel bueno esto sería todo gracias por ver este video no olviden suscribirse y dejarle su like y así